La mañana se volvió candente en el set de hoy cuando Andrea Legarreta, la destacada figura del programa, decidió tomar cartas en el asunto frente a la actitud de su compañero Paul Stanley hacia Tania Rincón. Espérate a ver lo que le dijo. En una dinámica llamada S*** Sentido, Stanley y Rincón se enfrentaron en una competencia, pero el resultado no fue el agrado de todos. Cuando Paul Stanley se coronó como el ganador, Andrea Legarreta no pudo contener su descontento. Le recordó a Stanley que Tania Rincón había sido su aliada en ocasiones anteriores, lanzándole un fuerte reclamo en plena transmisión en vivo. La conductora no dudó en calificar la actitud de Stanley como grosera, dejando a todos los espectadores y miembros del elenco sorprendidos. ¡Qué grosera persona eres! La escena se volvió viral en las redes sociales, generando debate entre los seguidores del programa. Sin embargo, la tensión no duró mucho. Tania Rincón, con su característico sentido del humor, respondió a la traición de Stanley, comparándolo con Judas, pero todo en tono de burla. ¡Ni Judas se atrevió a tanto! A pesar del momento de tensión, los conductores de Televisa demostraron que las diferencias quedaron en el set. La controversia se disipó rápidamente, dejando claro que incluso en medio de un pequeño desacuerdo, el equipo de hoy sigue siendo unido. En otros temas, ¿quiere saber qué hizo Mariela con los regalos que le dio Cristian Castro después de tronar con él? La empresaria contó toda la sopa con lujos y detalles. La información completa a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.